La verdad que la gente le ha hecho un par de huevos aguantando ahí debajo de la lluvia, ha sido tremendo, tremendo. Uno de los momentos donde se ganaron a la gente fue cuando te involucras con el público, se mezclan esas energías, esas ganas de la buena música y ustedes seguían tocando bajo la lluvia pidiendo que botaran la energía a pesar de la lluvia, entonces ¿cómo hacen esa continuidad del show a pesar de si? ¿Cómo hacen ciertas dificultades ya fuera de la producción como son las climáticas? Pues es muy simple, yo siempre he dicho que entre el público y la banda que está tocando hay una especie como de comunión, que si tú le das al público lo que él quiere, el público te responde con lo que quieres tú y lo que queremos es estar pasándonoslo todo bien, nosotros encima del escenario y ellos abajo, si el público se le está echando un par de cojones y se está empapando hasta los huesos, nosotros también, nosotros también no nos vamos a quedar ahí detrás del escenario y en plan, ay no, que me mojo, ¿no? A te dar por culo, coño, te tienes que mojar como ellos. Bueno, 20 años de carrera musical, muchísimos conciertos, muchísimos toques, ¿qué decisión, qué los impulsa a venir a Colombia y más a la ciudad de Medellín? Hombre, impulsarnos no, nos han llamado básicamente, la verdad que si por nosotros hubiera sido hubiéramos venido hace mucho tiempo, de hecho ya ha habido otras posibilidades que por alguna informalidad de algún promotor o por otras circunstancias no hemos venido antes y esta vez el impulso ya te digo, no ha sido ninguno, nos han llamado y hemos venido como hubiéramos sido a cualquiera que nos hubieran llamado y nada más, pero muy contentos de verdad de haber venido acá. Sí, sí, a cualquier lado, pero también hay que decir que Colombia era una espina clavada que teníamos, porque 20 años sin venir aquí y además sabiendo que aquí tenemos una buena, o sea, es uno de los países con mayor legión de fans nuestros y no habíamos venido nunca, o sea, tuvimos la oportunidad de, la más clara fue en el 99, que íbamos a haber hecho Colombia y Venezuela, al final los promotores de Colombia desaparecieron y tuvimos que hacer solo Venezuela, o sea, que era una espina que teníamos clavada desde hace mucho y del 99 para acá anda que no haya oído, ¿sabes? Bueno, para terminar y agradeciendo, para terminar y agradeciendo ese espacio, de la manera que ustedes solo lo saben hacer, un saludo para la gente joven, para la gente de Orbita Rock, que es un portal que se encarga de promover las bandas a nivel mundial joven en las que están surgiendo, entonces un saludo de la gente absoluta, como saben, solo ustedes hace algo, por favor. Pues nada, pues un saludo para toda la gente joven o no tan joven que vea esto de Orbita Rock, seguida así apoyando el metal o lo que no sea, el metal da igual, la música, la cultura en general, y nada, un saludo desde España y echarle un par de pelotas, el que quiera escucharla que también se los eche. Pues claro.